Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar a tocar Un Millón de Primaveras de Vicente Fernández. Comencemos. Esta canción lleva un capotrasto en el primer traste. El primer acorde que aparece en el intro es un re. Sigue Si menor, Sol, La, Sol, Re, Mi mayor y La. Estos acordes son los que van apareciendo durante toda, toda la canción. El rasgueo es el clásico bajeo, golpe abajo, segundo bajeo, golpe abajo. Se va a hacer dos vueltas por cada acorde. Los acordes para tocar los versos son Re, Si menor, Sol, La. Ahora, los acordes para el coro. Sol, La y Re. Se vienen jugando estos acordes durante la canción. Hay ocasiones donde se remata el acorde después de darle el rasgueo. Como ejemplo en el La, cuando se va tocando. Se frena. Se da un golpe, otro golpe y sigue el siguiente acorde. Ya sabiendo todo esto, podemos tocar la canción. Ahora, acá abajo le aparecerán la letra con los acordes mientras estamos tocando la canción. La letra con los acordes. La letra con los acordes. La letra con los acordes. Ya sabiendo todo esto, podemos tocar la canción. La letra con los acordes. La letra con los acordes. La letra con los acordes. Por los acordes. y así es como se sigue desarrollando toda la canción va otro coro y lo siguiente entonces esto ha sido todo apréndase muy bien esta canción que es una canción muy bonita de vicente fernández y nos vemos en la próxima